Esta ley tiene dos ejes principales que son los que le dan importancia. Por un lado, tiene el reconocimiento del IPS, que va a ser quien va a cubrir esta terapia el 100% para todas las personas que así lo requieran, con una prescripción médica. Y por otro lado, lo que va a venir a ser la ley es regular la actividad de la equinoterapia en toda la provincia. Hoy por hoy, no hay una reglamentación que nos diga cómo tiene que funcionar un centro de equinoterapia o si tiene que haber un registro. Eso es todo lo que va a abarcar la ley. La equinoterapia tiene, por un lado, todos los beneficios físicos que brinda el caballo, que tiene que ver con el calor corporal, con los impulsos nerviosos que le da a la persona cuando la persona monta. Y por otro lado, tiene toda la parte psicológica. El caballo establece un vínculo con la persona, que esto hace que una persona con discapacidad pueda rehabilitarse. Somos parte del centro de equinoterapia de la provincia, que hace cinco años funcionamos a través de un convenio con Vicegobernación y con el Ejército Argentino.